Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Si son nuevos chulas no se olviden suscribirse Para que sean parte de la familia chula Y la familia chula siga creciendo Voy a tocar la campanita para que no se pierdan ningún video Y obvi si son parte de mi hashtag chulafiel No olviden darle like a este video Y dejar su comentario acá abajito Diciéndome que dejamos hacer para ver este video Vamos a estar hablando lo que nos encontramos En TJ Maxx Si no conocen TJ Maxx, TJ Maxx es una tienda Donde puedes encontrar maquillaje Ropa, cosas para tu casa Cosas para hacer ejercicio Cosas para bebé O sea puedes encontrar de tocho morocho Pero super mega rebajado Puedes encontrar cosas super económicas TJ Maxx es hermana de HomeGoods y de Marshalls Así que esas tres tiendas son hermanas Así que unas cositas que encuentras en HomeGoods También las puedes encontrar en TJ Maxx O en Marshalls y así Como que se pasan el inventario por las tiendas Y como les dije pueden encontrar cosas de marca Super económicas He vi un video donde una persona se encontró Unos Yeezys en Marshalls Ok Yeezys en Marshalls Ustedes saben los Yeezys cuestan hasta mil dólares Eso no es el precio regular O sea el precio regular de los Yeezys Creo que si los compras cuando salen Cuestan como doscientos, trescientos dólares Pero luego la gente los revende Por miles de dólares Alguien encontró un par en Marshalls Así que he visto estos videos Rodando por el tutube Y decidí Oh my god Yo también quiero ir a ver A ver que me encuentro Porque ustedes saben que a mi me encanta Hacer videos Donde hablamos de cosas económicas O cosas baratas Cosas para ahorrarnos dinero Y si me conocen Entonces saben que amo HomeGoods Yo estoy en HomeGoods Casi todas las semanas Porque siempre hay cosas nuevas para la casa Especialmente ahorita que estamos remodelando Así que decidí Tal vez si ustedes quieren convertir esto en una serie Donde voy a Marshalls Donde voy a TJ Maxx Y veo lo que hay Y compro lo que siento que es como súper padre Para recomendarlo a ustedes Para que ustedes luego vayan Y compren si hay cosas buenas Así que hoy nos vamos a estar enfocando en TJ Maxx Y vamos a estar hablando de maquillaje Súper, súper mega rebajado Hasta el 70% de descuento Denle manita arriba a este video Si quieren que esto se convierta en una serie Y tal vez vaya dos veces al mes TJ Maxx y Marshalls Y compre cositas Díganme en los comentarios Y denle manita arriba al video Así que ahorita les voy a enseñar Grabé cuando fui a la tienda Porque les quería enseñar Porque sabía que iba a haber cosas Que tal vez no quería No iba a comprar Pero que todavía quería compartir con ustedes Así que Vámonos a TJ Maxx Para ver lo que encontré Ok familia chula Estoy aquí buscando cositas Acabo de encontrar las cosas Pero la mayoría de cosas Está como todo abierto Por ejemplo Encontré Este bronzador de Pekka O sea Pekka es súper cara Pero está abierto ¿Y está usado? No sé No sé si alguien ya metió dedo Pero definitivamente ya encontré Pekka Anastasia Esa es una 2-Face Kat Von D Así que estoy emocionada Pero creo que voy a tener que ir a otra Porque este está como Meneado de ahí Sí, parece que es Como que ya lo abrieron Y le hicieron swatch Pero este sí O sea, 5 dólares Por un eyeshadow de Anastasia That is a deal Y estos delineadores de MAC Cada uno de estos cuestan 18 dólares Por tres Está a 19.99 Pero Nomás hay dos Y estos Y estos colores Son tan fríquen cute Sí, sí Hay dos colores Tengo una bolsa de Biblia Ok, mis chicas Les voy a enseñar aquí Pero no lo voy a comprar Porque no lo necesito Pero si ustedes quieren Una nueva coleta de Anastasia Con highlights Oh, chute Estos son buenos colores Digo, es un poco, sabes Es diferente Pero Cuesta 24 O para un regalo también 24.99 Como esta fue mi primera vez No encontré tantas, tantas cosas Pero sí encontré cosas buenas Fui a dos diferentes TJ Maxx Porque La primera no tenía mucho Y la segunda Encontré unas cosas buenas Pero tampoco no tienen mucho Lo que sí tienen que tomar en mente Es que las cosas Varias Si no, muchas de las cosas Son súper meneadas No es como ir a una tienda Como Ulta O Sephora Lo de todo está bien organizado No le han metido Dedos ni nada En estas tiendas Muchas cosas están abiertas Otras cosas Ya lo han hecho Swatch O sea, tienen que poner Mucha atención Y escoger Lo que se ve mejor Y más bueno Lo primero que les voy a enseñar Son estos De Too Faced Estos cuestan 21 dólares En la página De Too Faced De Sephora Y de Ulta Y yo pagué 5.99 Mis chulas Que es súper Súper Barato Comparado a lo que cuesta Este color Que agarré Es I'm Bossy Y es un rojo Como súper Súper Mega bonito Como pueden ver Este estaba abierto Así que El paquete Estaba abierto No sé si alguien Ya lo Tal vez se lo puso En la mano Lo quería comprar Para enseñárselos Pero creo que Se lo voy a regresar Y voy a buscar Uno que esté cerrado Busquen uno Que tenga tape Que no esté abierto Por completo Así para que You know Para que sepan Que nadie lo tocó Pero si quieren Buscarlos Estos Los Too Faced Y tenían muchos colores Tenían rositas Morados Moves Este rojo Y esto solamente Cuesta 5.99 El siguiente De Real Techniques Estas esponjitas Cuestan 6 dólares Nunca las he probado Pero ustedes saben Que me encanta Mi esponja De Real Techniques Que es esta Esta la estaba buscando Como por cielo Mar y tierra A ver si encontraba Pero no tenía Ningunas de estas Pero ahorita les voy a enseñar La otra que compré Estas son idénticas A estas Pero son como más Para el área De los ojos Que me gusta Para esta parte De la nariz Aquí La piocha Esto es como que Sirve para esas áreas Chiquitas También para el corrector En esta parte Así que estaba emocionada De encontrar esta Esta estaba a 50% Descuento Cuesta 6 dólares En la página Y yo La agarré por 2.99 La otra esponja Que vi Es esta Es la Real Techniques Bold Metals Collection Esta es la Miracle Sponge Esta costa En la página Cuesta 10 dólares Y todo esto Lo tienen disponible En la página Si le pregunté A una de las muchachas Que trabajaba Y le pregunté Estos son como cosas Que ya se van a vencer O están cerca de vencerse O porque están Estos productos aquí Y no como en tiendas De Sephora O Ulta Y ella me dijo Que nada de lo que ellos tienen Está acerca de vencerse Es igual Como lo que tienen En las tiendas Y sé que hay cosas Que son como seasonal Que tal vez saquen Una paleta para el verano Y luego no venden Lo que les queda Entonces le mandan A TJ Maxx y a Marshalls La otra cosa que me dijo Si hay como un error Cuando imprimen El empaque Que no se puede vender En tiendas Entonces lo mandan A TJ Maxx O Marshalls y TJ Maxx Lo compran Y ellos los tienen En su tienda So puede ser algo Súper sencillo Como que no escribieron Algo bien O no se imprimió bien Y no los pueden vender En las tiendas Como Sephora Y como Ulta Entonces TJ Maxx Aprovecha Lo compran Y lo venden A mitad de precio Y los clientes ganan Así que es por eso También les quería decir Eso porque yo También pienso lo mismo Like oh my god Se va a vencer esto Y luego me lo voy a poner En la cara Y me va a dar una alergia Solo quería preguntarle a la muchacha A ver que me decía Y eso fue lo que me dijo Porque si compré Productos para cuidado de piel Así que esta Como les dije Cuesta 10 dólares En la página De Real Techniques Y yo la agarré A 60% de descuento La agarré a 4 dólares Vamos a abrir esta esponja A ver si es como Del mismo material O se siente como La Real Techniques Oh It does It does Lo que me gustó De esta Es que esto Esta puntita Aquí Esto es de Perfect Y luego lo plano Es como para aplicarlo Y está en una forma De un diamante Con marble Se me hizo muy bonita Y como les dije Esta sola cuesta 3.99 Y en la página Cuesta 10 dólares La siguiente cosa Me emociona muchísimo Mis chulas Porque es la marca Ulla Henriksen Si me siguen en mis redes Entonces saben Que me encanta Esta marca Y esta Uncover the Truth 3 in 1 Melting Cleanser Esta me costó 12.99 Y en la página De Ulla Esta cuesta 32 dólares Así que se están ahorrando Muchísimo Muchísimo dinero Y vamos a abrir esto Como pueden ver El empaque aquí Está cerrado Ok No huele rancio No huele nada Como que No huele como que Tiene algo malo Con el producto Y este es el Cleanser Así que esto es El 3 in 1 Y esto es de la De la marca De la colección Truth Que ayuda para que Su piel se vea Para que la piel Se vea luminosa Y bonita Cuando vi Esta was like Oh my god Por 12.99 Y esto cuesta Casi 40 dólares En la página De Ulla Ok Ahora vamos a hablar De maquillaje La primera cosa Que me encontré Que compré Fue este Cover FX Blurring Primer Esta es una prebase Que ayuda para que la piel Se vea lisita Y se vea bonita Así que este Mischa está cerrado Así que sabes Que nadie lo ha tocado Nadie lo ha abierto No han puesto Sus deditos Este me costó 9.99 Y este En la página De Ulta Ahorita está A 38 dólares Casi 40 dólares Con tax Puedes los 40 dólares Y este está nuevo Y es el Blurring Cover FX Blurring Primer Nunca he probado este Así que Ahora vamos a agregarlo A la colección El siguiente producto De maquillaje Que me encontré Fueron estos Delineadores De Marc Jacobs Estos son tres Chiquitos Delineadores Por 9.99 Vamos a ver Cuánto cuestan En Sephora Ok Estos no los encuentro Ni en Sephora Ni en Ulta Solamente en Ebay Que significa Que esto tal vez Fue un producto Como de Holiday A veces durante Los días festivos Hacen colecciones Así chiquitas Para que puedas Regalar Y estos Como les dije Me costaron 10 dólares No sé Cuál sería El precio normal Lo que costaba antes Pero cada uno De estos Obvio El normal Cuesta creo que 18 o 28 dólares Estos son mucho Más chiquitos Pero todavía es De buen tamaño Y 3 por 10 dólares Este sale Cada uno Como por 3.50 Un poquito menos Así que Este también fue Algo que me emocionó Porque estos Delineadores Me encantan Muchísimo Y el que me gustó Más fue este Como azulito Como neon blue Se ve muy bonito Esto fue lo que compré De maquillaje Que fue un poquito Más cariñoso Este es de la marca Bare Minerals Y es una paleta The Nature of Nudes Y esta costó 16.99 Pero El precio regular Dice 42 dólares Así que Este es como Más de 50% De descuento Así es como Se ve la paleta Uh It's cute Y este Bare Minerals Uh Como pueden ver Esta nueva La paleta Nadie la ha tocado No han hecho Swatch Ni nada Esto es con Muchos cool tones Tienen muchísimos Cool tones Cool tone nudes Así que si están buscando Una paleta De nudes Algo que puede ser Todos los días Esta sería perfecta Y Ah Más de mitad de precio Esto es como A 60% De descuento Y la paleta Es completamente Nueva O sea Nadie la ha tocado Nadie la ha hecho Nada Y la agarras Por $16.99 La siguiente Cosa que me encontré Fue esta base De Anastasia Esta es la Anastasia Beverly Hills Stick Foundation Y yo la agarré En el tono Creo que es Warm Tan Y Esta me costó $10 dólares Cuesta normalmente $25 dólares Que se me hizo Que se me hizo Económica Yo no sabía Que las bases De Anastasia Estaban tan económicas $25 dólares Porque comparadas A otras Como de Becca Cuestan más Como $38 dólares Pero esta De Anastasia Solamente cuesta $25 dólares La tienen en Sephora Ahí está Y yo pagué $10 dólares Que significa Que me ahorré Unos $15 dólares Este es el que yo compré Creo que es mi tono I think so Parece que es mi tono Así que Y esta estaba nueva Tampoco no estaba abierta Ni nada Yo la abrí Y este es el empaque Por $10 dólares Así que también Tienen Anastasia Tenían Como vieron Tenían ese Highlight Palette El Aura Highlight Palette Ese también es súper Si quieres Si te gustan Esos colores De Highlight Entonces O sea De $40 dólares Estaba creo que A $22 O $16 dólares Súper Súper Económico La siguiente cosa Mis chinas Esto fue lo que me emocionó Más De todo lo que me encontré Que también es Que también es para cuidado De la piel Es otro producto De Ulla Henrickson Este producto Me costó $16.99 Y lo que es Son paquetitos Les voy a enseñar Estos son perfectos Para probar El producto Antes de comprarlo Pero así es como se ve Y es el Three Step Para que tu piel Quede radiante Y luminosa Así que Tiene el primer paso El segundo Y el tercero Y estos los puedes Llevar contigo Cuando viajas Si quieres O los puedes usar Para ver si te gustan Y luego puedes comprar El full size Este paquete Que viene con Seis de estos Cuesta $55 En la página De Ulla Henrickson Y yo lo encontré En TJ Maxx Por $16.99 Cuando vi esto I was like Oh my god Literal lo quería comprar En Ulla Cuando lo vi Y lo encontré En TJ Maxx Por $16.99 So Eso me emocionó Así que mis chinas Denle un manito arriba A este video Si les gustó Y si quieren Que esto se convierta En una serie Y tal vez Una vez al mes O dos veces al mes Dos veces al mes Les puedo enseñar Todo lo que me encuentro En TJ Maxx Y en Marshalls Creo que vamos a poder Encontrar cosas Mega mega padres También díganme Si quieren que haga Como para la casa Y maquillaje O solamente Enfocarme En lo que es La belleza O moda Ustedes díganme En los comentarios Así que mis chinas Denle un manito arriba A este video Y se agarra muchos likes Entonces yo sé Que ustedes quieren Que esto se convierta En serie Y sigamos Haciendo estos videos Muchísimas gracias Por todo su buen apoyo Les mando Un millón De besitos tronados Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!